¿Qué es la envidia? ¿Qué es lo que produce la envidia? La envidia es un sentimiento en el cual existe dolor por no lograr tener lo que tienen otros. Un dolor muy profundo dentro de la persona. Oye, seguí, sigue la monotonía, vamos a seguir cambiándolo, dice. A veces yo no entiendo, porque conmigo se muere. Independiente a lo de uno, y lo de ellos no lo atiende. ¡Esto es imposible! Moldí ojalá, tres, dos, uno, cantante como yo, no existe ninguno. Un fin y dos coronas, me desayuno, y salgo pa' la calle entre el alcohol y el humo. Moldí ojalá, tres, dos, uno, cantante como yo, no existe ninguno. Un fin y dos coronas, me desayuno, y salgo pa' la calle entre el alcohol y el humo. Baby, yo no me enchulo, ya pasamos esa etapa. Estoy pa' ser mon, no quieres que te haga un mapa. Yo tengo una vaca sin vender kilómetro y tapa. Los dos bolsillos verdes más llenos que una piñota. El maquino gigante, el tecno con diamante. La cubana llega al bicho, no sean ignorantes. Mi gata se hizo las nalgas y en las tetas dos instantes. Cuando salgo de la rin con el casino y restaurante. Y escrito tantos palos que me dice Rubén Blades. Por culpa de la fama me quedé sin amistades. Aquí todos los meses son diciembre navidades. Yo nací pa' ser pautoso, no te muerdas, no te enfades. Me va a ser bailarina, amigo, jugador de soccer. Yo voy a retirarme pa' gastar chavos en poker. En el escase un McDonald's, un popper y un full locker. Mi bicho te doy fotos, yo ponte los ratos. Marino a las tres, dos, uno. Cantante como yo, no existe ninguno. Un fin y dos coronas, me desayuno. Y salgo pa' la calle entre el alcohol y el humo. Marino a las tres, dos, uno. Cantante como yo, no existe ninguno. Un fin y dos coronas, me desayuno. Y salgo pa' la calle entre el alcohol y el humo. Voy yo el capitán Morgan. La envidia de ustedes se les desbordan. Están más mordidos que el chicle Jordan. Ni se escuchó que espera. Si están todos en la movie que no era. Gastaron los chavos en la cadena y no hay pa' la brusera. Esto es pa' que me quieran o pa' que más me odien. El rookie hot de G, el compa rookie con la J. El marcero, aguanten el aguacero. Porque yo tengo letras pa' escribirte a ti. A todo tu compueteros. Pa' saltar a los cajeros, siete carros, los escoltas. Son tres potes y yo cinco litros como bota. No se ven ni consumen, tonas ni con autodum. Mordillo a las tres, dos, uno. La que yo tengo es más grande que Jaguar. Prendo el Mac y no se creen que en la nave está igual. Si es por la chuleta, cabrones. Yo tengo un catering. No me hables de negocio o te saco las caras. Algo en la rap o negra o pura como Dark Raider. Tengo un millón de fans y más de la mitad son haters. Menor, más exitoso de ellos. Por los récord Guinness. La movie más cabrona. Si se le estrella es si ojalá entre otro, uno. Tante como yo, no he asusté ninguno. Un fin y dos coronas, me desayuno. Y salgo pa' la calle entre el alcohol y el humo. Mordillo a las tres, dos, uno. Tante como yo, no he asusté ninguno. Un fin y dos coronas, me desayuno. Y salgo pa' la calle entre el alcohol y el humo. Ya, che, bien fácil seguir. Oye, no vamos a parar. Tocas. ¿Quién tan asustado? Ok. Baby, baby, papi. Freestylemania.net. Zambalaga, dile. Mordillo a las tres, dos, uno. El más que escribe. Baby, baby, la jodienda. Pucho. El novato del año. El farruco, el dolor de muela. Oye, si aquí yo te lo dije. Se acabó la monotonía. El cirujano. Se escucha cabrón al ritmo. Es el carrécord. El quirófano. Casablanca record. Carbon Fiber Music. Ok. Esta va a dedicada a todos y cada uno. No es un cabrón. No es fácil. Pero lo que hacen es hablar mierda. Yo dudo que esa grita era tuya. ¿Quién es cabrón? El milen que los noquea. Los navis. Los navis, papi. No se confundan. El respeto se gana, no se compra. Freestylemania. Manía.